El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 11 de enero de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página El Tiempo también es noticia. A partir de hoy se intensifica el canal de baja presión atmosférica que está extendido desde las regiones central y sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Y este hecho también incrementa el flujo de aire marítimo hacia la vertiente oriental, es decir, hacia los estados de Tamaulipas y de Veracruz, favoreciendo un miércoles caluroso abochornoso en el territorio veracruzano. Algunos nublados muy tempranos frente a la línea de costa, pero conforme esté transcurriendo el día, cielo despejado a parcialmente nublado. El viento también en relación al este y al sureste, con velocidades en el litoral en 25 a 35 kilómetros por hora y rachas en los 40 kilómetros por hora en horas de la tarde. Hoy las temperaturas para el norte de Veracruz, Empánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Papantla, Tlapacoyan, Tecolutla, Casitas, Nautla, Vega de Alatorre, Gutiérrez, Zamora, estarán alcanzando valores en 28 a 30 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado para la zona de altas montañas. En Córdoba, una temperatura en los 25 grados. En Orizaba, en Fortín, Huatuzco, Coscomatepec, temperaturas oscilando entre los 23 y los 24 grados. Durante el día, condición de cielo despejado a parcialmente nublado y en la noche, efecto de densas nieblas con vientos moderados del sur y del sureste. Hacia el sur de Veracruz, la cuenca del Coatzacoalcos, la región de los Tuxtlas y la cuenca del Papaloapan, con temperaturas oscilando entre los 28 y los 30 grados, cielo parcialmente nublado. En la conurbación Veracruz-Boca del Río, algún desarrollo de neblina temprano, después de ello, cielo despejado a parcialmente nublado. Ambiente caluroso abochornoso y se mantiene el pronóstico. El jueves estará ingresando un frente frío al Golfo de México y detrás de él se va a desprender una masa de aire polar continental, lo que dará lugar de la noche del jueves al transcurso del viernes 13 a un evento de norte fuerte, rachas en 65 a 75 kilómetros por hora en la zona de costa que además traerá nublados ya generalizados condiciones para lluvias y descenso de temperatura. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.